En esta cuarentena, descubre nuevos juegos, cartas, dados, juega el truco solo, increíble, billar si tenés ping pong, metegol, dibujá y sea un artista, la casita que dice precaria, por cierto, un narco, cantá, bailá, inventá canciones, cantá las canciones de los Ronnie Stones, del exemple de los Beatles, prueba, sonríe, inventa, aprende a cocinar, aprende nuevas recetas, usa la imaginación, hace como yo, quedarse en casa es todo lo que está bien, quedarte en casa está bien, siempre viendo deporte, a ver cómo es, así, así, no nos podemos dar las manos, es cierto, pero estamos más unidos que nunca, pronto los vamos a abrazar, esta la vamos a superar entre todos, esto pasará, estamos seguros de que esto va a pasar, separados, pero juntos, depende de vos, quedate en casa, 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 lo mejor de nosotros está acá adentro. Gracias.